Yo tengo gente que se montan Cabrón, mírame, ey Estoy cotizado de cabeza a pie, ey, ey Y no me volé Es que estoy pendiente a lo mío Y si jodés con lo mío, cuídate que tengo gente, ey Que se montan Te bajan y te desmontan, ey Dime, dime por qué roncan, por qué roncan Si tengo gente que se montan Te bajan y te desmontan, ey Dime, dime por qué roncan, por qué roncan Baje de la moon el oso yogui Dice que pegó sus no son negros, pero de cartoon Orser, baby, como Junto Huele el agua y cromba y lo saca de frío De lula, glope, pan, si es bomba, boom Falso, falseto, texto, a la moon Los míos se bajan y a coger los lakers Buenos días, te pillo en la baker Soy un jomaker No hay phantom, baby, no hay staker Let's tumble building en phone post No pa' ti e-win, no pa' ti e-win Porque ganamos y los manejo a lo que hay de Irving Yo, pa' acá no se mete to'l mundo Pa' ser muerto y de una la hundo Somos marcialos, montamos platillo y caemos segundo Caemos segundo Pa' acá no se mete to'l mundo Pa' ser muerto y de una la hundo Somos marcialos, montamos platillo y caemos segundo Caemos segundo Acá to'l mundo mata gente Cuida bien tus extracts De cero con la naya Vamos por la off-way Lo que baja en los buzones Purina all-white Veintitrés como Mike Que en la cara con la rai Que ellos saben que no calzan Por eso es que andan en bulto Dos, dos, tres en el barrio Manning bar, tú no te alumbro A esto de la fama todavía no me acostumbro Los descarril, los descarril Y siempre que tiro del lumbro Si os lo juro que en esto ya estoy probao' Invierte el ticket, va flipiao' Después de este el codiciado El peine está en la negra Y el click es el de 30 lao' Manning, en esto estoy burlao' No iluminaste iluminado Cabro, mírame, ey Estoy cotizado de cabeza a pie Ey, ey Y no me volé Es que estoy pendiente a lo mío Y si jodés con lo mío Cuídate que tengo gente Ey Que se montan Te bajan y te desmontan Ey Dime, dime, por qué roncan Por qué roncan Si tengo gente Que se montan Te bajan y te desmontan Ey Dime, dime, por qué roncan Por qué roncan Si tengo gente, se montan, se bajan y se desmontan, ey, dime, dime por qué roncan, por qué roncan Gracias por ver el video